Mature 210 es un sistema de 3 vías de alto poder el cual cuenta con filtros FI-R para un mejor desempeño de sonido de alta fidelidad. Integra dos componentes de 10 pulgadas de ferrita y un driver de 3 pulgadas de ferrita. Entregando un total de 136 decibeles SPI el pico y una respuesta de frecuencia de 60 Hz a 18 kHz, esto gracias a su amplificador clase B de 1000 watts. El Mature 210 está construido en birch de 15 milímetros y recubierto con poliurea negra para una larga duración. Los tres presets que integramos son los siguientes. Front field, para uso en stack sobre subwoofer. 4 a 8 cajas, para colgar en bumper. Y preset de 9 a 12 cajas, el cual es el máximo de cajas que soporta el bumper. El Mature 210 trabaja a 115 voltios y cuenta con un conector combo de entrada y un XLR de salida. El Mature 210 El Mature 20 El Mature 21 El Mature 21 Gracias.